Bienvenidos al taller de Pedrinchi. En este video voy a mostrarles cómo convertir dos tubos de PVC en láminas PVC. Estas serán ideales para algunos de nuestros proyectos caseros. Para poder llevar a cabo esta tarea necesito dos tubos de PVC de 3 pulgadas. Bueno, esto depende mucho del tamaño de la lámina que vamos a querer, así como de su espesor. Por lo menos, en mi caso son dos tubos de PVC de 3 pulgadas. Además, las herramientas aparecen en la siguiente lista. Lo primero que vamos a hacer es acortar los tubos de la medida necesaria. En mi caso los voy a cortar a 64 centímetros cada uno. Cuanto más pequeño sea el tubo que vayamos a convertir en lámina, es mucho mejor. De lo contrario, si se trata de un tubo más largo, va a llevar algo más de trabajo. Pues es más fácil de aplanar un tubo PVC corto que un tubo PVC largo. Una vez que tenemos los tubos a la medida deseada, vamos a trazar una línea recta de extremo a extremo del tubo. Para así poder hacer un corte recto. En mi caso voy a necesitar una lámina del ancho del perímetro del tubo. Entonces, no voy a cortar completamente por la mitad este tubo. Simplemente realizaré un solo corte de extremo a extremo. Muy bien, ahora, como tengo dos tubos, repito esta misma acción con el otro. Ya que tengo este corte, ubico el tubo de la siguiente forma en la mesa. Colocamos el paño sobre la parte que vamos a comenzar a aplanar. En mi caso, tengo una bota de un overol viejo. Vamos a utilizar una plancha y eso sí, les voy a hacer la sugerencia de que sea una plancha que solo utilicemos para proyectos. Pues, la verdad no me voy a ser responsable si ustedes utilizan la plancha de la mamá, de la abuela o tal vez la plancha que usa la novia para alisarse el cabello. Pero bueno, allá cada quien asume su riesgo. Cuando la plancha llegue a su temperatura máxima, vamos a irla pasando sobre el paño, así como cuando usted le ayuda a su esposa a planchar la ropa. En este punto debemos tener algo de paciencia dependiendo del espesor del PVC. Es importante ir moviendo de a poco la plancha, para no llegar a quemar el paño. Siempre debemos contar con un paño o trozo de overol, para no colocar la plancha directamente sobre el PVC, puesto que, de esta forma lo quemaríamos. Existen varios métodos para lograr aplanar el PVC. Sin embargo, yo escogí este porque es un método bastante sencillo y también las herramientas son muy asequibles. A medida que vamos aplanando el PVC con la plancha, es importante ayudarnos a aplanar esa parte con la ayuda del trozo de tabla. Así, de esta forma, haciendo algo de presión unos cuantos segundos. Con esto logramos que la lámina no se ondule y se mantenga lo más plana posible. Una vez que aplanamos todo el tubo, es cuestión de revisar toda la lámina, que no tenga cierto tipo de ondulaciones. Además, sería recomendable ir lijando los bordes para que no queden asperezas, ni rebabas. Al terminar, lo que hice fue limar los bordes de ambas láminas y también limpiarlas con agua y jabón. De esta forma, tenemos una lámina PVC para nuestros proyectos caseros o, ¿por qué no?, para proteger algunas superficies u objetos. Hasta aquí el video de hoy. Dele me gusta, comparta este y todo el contenido de mi canal, suscríbase, active la campana de notificaciones para que no se pierda el nuevo contenido que voy subiendo. Recuerde que soy Pedrinchi y este es mi taller. Hasta la próxima.